¡Quimona! 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 Los piratas tienen patas de parlor escoba, con el carne del lagarto, con el che de ropa. Cuando van al tamal a buscar tesoros, los piratas se emborrachan junto con sus floros. Cuando van al tamal a buscar tesoros, los piratas tendrán cubiertan ZFV de la que Brothers Christ is there, que van a buscar tesoros, los piratas tendrán en Gl Gardasí. Cuando van al tamal a buscar tesoraos, cuando van al tamal a buscar tesoros, los piratas tendrán mont decreases. Seré súper loca, que salió a mis canián. El glorícone es el más que brinda lindo en ti. El más pa' que ustedes buscan y con todo el más contigo. Quiero ser capitán del cuerpo pirata. Si me nombra, me enseguida más cerca de una guada. Si me nombra, me enseguida más cerca de una guada. Si me nombra, me enseguida más cerca de una guada.